¡Hey! ¿Qué pasa chicos? Vamos ya de camino al TOE con este pasillo lúgubo y tétrico que nos llevará hacia... bueno, desde hace 3 meses y todo, que se ve que está a tope de guapo montado, que hay como una ola enorme y no pasa como frío, así que podemos lucir nuestros... Que a mí se te enseña el escudo. Chinichi. Eso es teta, pero bueno. Chinichi. ¿Ves? Por ejemplo, esto lo lleva medio tapado, esto no lo lleva... Yo lo llevo debajo como Superman, tío. Yo lo llevo para fingir que soy de otro equipo y lo hace. La herramienta a Juanma lo obligamos a llevar el jersey para que no lo identifiquen con nuestro equipo hasta que sea el último momento. Exacto. Dios mío, ese crack está con ellos, me cago. Exacto. Mira, Jorge. ¿Qué pasa, Charmin? Ponte acá. ¿Vale? ¿Vale? No. Y ya no. MP3 No. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 a capi consiguieron hacer un buen cruce dando al caótico para que se comiera el silvano y a mí consigo cruzarme con Carlos del caos que me ve bastante bien vale entonces eso fue la complicación porque creo que Jerevinieri no se miró bien la lista que quien me dijo luego el palo hostia porque esa lista comía silvano es una de caos pero muy difusa que se da cobertura que tiene especial un festival del humor por lo tanto ahí conseguimos cruzar bien y entonces lo que yo supongo es que ellos intentaron cruzar bien al silvano y sacrificar el guerrero del caos entonces le salió mal esa juguerreta y perdieron dos mesas por eso así que nada yo jugué contra caos el conde es jugó o sea el conde vampiro rival jugó contra contra juanma que le pactó porque no tenía metido en juanma pero bueno tampoco le podía arrascar muchos puntos y le consiguió pactar no sé si creo que en contra por eso y nada al final de la ronda la conseguimos ganar creo que 110 112 no no lo recuerdo pero bueno que la conseguimos ganar gracias a esos a esos cruces que bueno nos dieron un poquito de ventaja en cuanto a la matriz como sabéis una vez una vez tu matriz pues tienes unos puntos medios que si tú has puesto que vas a hacer un 14 pues si no pasa nada raro puedes hacerlo un 14 y no tienes que arriesgar entonces bueno conseguimos ese como es como decirlo esa ventaja a la hora de matrizar y la verdad que jugamos con un poquito más tranquilos así fue la última la última ronda luego pues bueno recoger todo despedirlos de todos y bueno queríamos hacer que quiero hacer la grabación en el tren pero estábamos muy petados queríamos hacerla en casa de Uri pero acabamos borrachos y queríamos hacerlo del tren de camino tal pero casi lo perdemos y no teníamos ganas cuando llegamos en plan dios hemos cogido el tren casi lo perdemos así que bueno como siempre vamos haciendo spoilers de que vamos a hacer cosas si no lo hacemos pero no lo mierda así que nada con esto acabamos el el TOE no me voy a espallar mucho porque va a haber un vídeo sobre las conclusiones el meta lo que ha jugado lo que nos ha jugado decir que me gustó muchísimo la experiencia que pude ver a un montón de gente pues lo típico que nos comentan se le pones cara a algunos fueros de marcus velly gente que nos seguía la verdad que bueno agradeceros de parte de todo el equipo de barja de maldictos cualquier muestra de simpatía de saludarnos de cualquier cosa que eso la verdad que quiero hacer un montón y poco más espero que gusten estos vídeos así bien no diré que sea larga pero bueno cesarán un poquito los vídeo informes que ya tenemos un grabado ya para subirlo en plan cuando podamos así que nada espero pues lo típico cuando pasa todo esto también tenemos que hacer las listas del siguiente TOE y bueno se acumula un poquito la faena pero bueno espero que os guste todo esto vale chicos nos vemos en el siguiente hasta ahora nos vemos en el siguiente hasta ahora ¡Suscríbete al canal!